Con todo y el este, y el estopazo, claro que si, ahorita se lo ponemos a mi carnalito el estopitas bandida incorregible Con todo y el estopazo, primero esto nos dice así Estopas Y ahora su tema, la cumbia del estopitas, aquí viene Andale mi carnalito, San Querétaro, México ya llegó Dan a la voz, Puerto Rico son Andale compadre, dale a la voz Andale para el febo Celis, Chile ha entrado, el febo Juan tenía su madre Allí está para el oso de Guatemala Andale, para el gallo son dinero, 100% de un tipo de poris, de corazón, gracias Ahí va, ahí va Para mi amiga Luz Ahí va, ahí va Y a Juan no apareció Andale para la paloma de Valumpita, sí señor Creo que sí, el canse a poner su tema, pero antes, para mi carnalito Y se voy a llegar 20 minutos tarde, sale Luis O sea que tengo tiempo para ponerle un temito para la paloma de Valumpita, ok Cruzito también me dio chance de poner tu temita, ok Cruzito de Manhattan, New York Y el buen camino Juan Andale para el sonido Johnny Pantera, estamos en línea mi chavo Johnny Pantera Sonido Pantera Andale Andale para el sopitas, mandil y corregible, sí señor La cuña de el sopita, ahí va Pero Juan seguía, por la noche en la calle, dando mal los pasos, y pasó lo esperado Metieron a la cárcel Juan Que tuvo un final Muy triste en la vida En medio de su soledad, pensaba en su mamá, que siempre le despedía Andale señores, para mi carnalito, el sopitas, mandil y corregible, sí señor Suena, dicen, rica cumbia, sopita, claro que sí Se acerca el sopita, disculpas Ahí va para Jenny a 22, un saludote, como no, dice Andale para Johnny Pantera, dice, quiero una pachurra Para mis ojos de pantera Ahí va Y yo sí lo encamo Ahí va Ahí va la pachurra A pachurro y más a pachurro Denle una cerveza a ese cabrón Seguí el buen camino, Juan Se acerca el juicio final Seguí el buen camino, Juan Pachurro y más a pachurro Se acerca el juicio final Andale la cuestión de los sopitas, mandil y corregible Ahí está una pachurra para el techo son dinero Para la sirenita Para este... Para la tenerita Bernadette, para el oso Francisco Para Marisela, para la paloma de Gua Lupita Para Lupita la Cuiqueta Para el ganso, para el percho, para el Johnny